¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tómala! El jefe que más se me complicaba en ese tiempo Me acuerdo que era el del cuarto piso Sí, cuarto piso Como viejito hechicero No sé, una cosa muy extraña Pero el que más se me complicaba en aquellos tiempos Aquí ya vamos al segundo El piso número dos Ahí está Aquí en este Obviamente en cada piso hay como sus Obstáculos diferentes Aquí como es que te caen cosas del techo ¡Toma! La patada voladora ¡Uy! ¡Toma, toma! Y como digo, al final de cada nivel Ya te encontraras un Enemigo diferente Y aquí están los hijos ya Los hijos de Margarito Los chaparritos ¡Toma! ¡Uu! ¡Uu! Ahí está Ahí viene Hasta luego Ahí están los hijos de Margarito Miren Y ya pasamos las primeras etapas Es un juego realmente corto Tiene cinco misiones Por decirlo de alguna manera Cinco pisos Pero al terminar obviamente Con los juegos de antaño Te daban una segunda ronda Este Donde obviamente ya las cosas Se van más difíciles Y era ver hasta Cuando aguantabas Y ahí está Tenemos que salvar a nuestra novia Silvia de Mr. X Y aquí está en una De un muy ochentero Así de que los nombres En este de X Y cosas así No tenía nombre Para guardar el anonimato Muy de esa época ¡Uy! ¡Uy! Ahí está maldito ¡Tómala! ¡Ah! ¡Suelte! ¡Suelta! ¿A dónde te ves? ¡Toma! Espero que les haya gustado También el nuevo intro El que hice para retro A mí me gustó bastante Simple pero Me gustó bastante Y bueno Vamos a seguir Este Subiendo nuevo contenido ¡Ah! ¡Suelta! Y Nuevas este Cosas para el canal Ahí está el Mike Tyson ¡Ah! Ahí está Te llamabas amigo ¡Ea! ¡Ea! Conmigo voy a seguir Este Subiendo nuevas cosas Al canal Voy a seguir Este Diseñando Y dándole Nueva imagen Al canal Estamos en eso De renovación Este Como desde Inicios del año Pero bueno Ya va quedando Este Hay cosas que me van gustando Y ahí se quedan Vamos a empezar Al cuarto piso ¡Oh! Entré desconcentrado ¡Toma! Entré un poquito desconcentrado Nada del otro mundo Aquí tenía así como Su rutina Para pasarlo sin daños Me equivoqué Yo en la rutina Al principio Y pues obviamente Ya recibí mi daño ¿A dónde? ¡Toma! Estas cosas Ahaha Que ya le di No Las cosas Este Que como eran pegajosas ¡Oh! Toma 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 Este es el viejito ¡Ey! ¡Dale! 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 Ok En la otra Entré Entré más Concentrado Venga Ahí está Patada voladora Patada normal Patada normal Y brinquito Voladora Y ahí está, así pasamos sin problemas y sin daño alguno. ¡Ajaja! ¿Qué dijo el chiquito? Ya le brinqué encima. ¡Nada! Ese era el viejito. ¡Uy! ¿Qué más? Me costaba trabajo ganarle a esta. ¡Nada! ¡Hijo! Bastardo de Jackie Chan, ahí está. Ya terminamos los primeros cuatro niveles. Como digo, el más difícil era el que acabo de pasar, el maldito brujo este, porque... Al principio no le agarraba la onda, le intentaba pegar en la cabeza, se desaparecía, me aventaba cosas. Total de que me mataba hasta que le agarré la maña. Y bueno, de nuevo ahí este de que... ¡Salve! ¡Me acabo más! Tenemos que salvar a Silvia. Y aquí estamos en el último nivel. ¡Toma! Obviamente, como decía, los puños, este, te dan más puntos que las patadas. Este, y al obtener cierta cantidad de puntos, obtienes en la vida. Creo que la primera vez es a los... Cinco mil, la segunda, no sé si es a los quince. No sé, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, sí son bastante útiles ya con el tiempo. ¡Toma, maldito! ¡Ándale! ¿Qué pasa? ¡Ajaja! ¡No! Soy todo un arma mortal. ¡Toma, toma! ¡Llevamos llegando, llevamos llegando, llevamos llegando! Y ya se regresaron, sí, ya estamos a juntar jefe. Que es como la versión pirata mía. ¡Toma! ¡Toma, maldito! ¡Por abajo! ¡Vamos a meterlo por abajo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo! ¡Toma, ahí está! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Hashtag en tu cara! Y así, amigos, salvamos a nuestra novia ahí. Que estaba nada más sentada. Estaba echando el coffee. Estaba en la hora del té. Y... Bueno, gamers. Como ven, este juego es un juegazo. Se los recomiendo mucho. Pero bueno, yo soy Kefren. Nos vemos en la siguiente. Y... Play now. Y... 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 Y...